Sociedades secretas, Illuminati, Mazones, Rosacruces y muchas más. El aura de misterio que las rodea y las escalofriantes historias que se esparcen sobre ellas entre el público han llenado libros, películas, documentales y toda clase de programas desde hace mucho tiempo. No solo en la época de internet y los grandes medios, sino incluso antaño, cuando el solo susurro de una sociedad secreta inquietaba y hasta aterraba a muchos. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Es importante tener claro que existen diferentes tipos de sociedades secretas. Algunas son agrupaciones meramente políticas, otras son de tipo económico, otras de tipo religioso y otras son simplemente organizaciones criminales. Muchas además acarician ideas o pensamientos ocultistas sin comprenderlos realmente, lo que las ha llevado a desarrollar rituales absurdos o fantasiosos o prácticas incluso delictivas. Otras son simplemente una estafa para aprovecharse económicamente de sus miembros. Y finalmente existen unas pocas sociedades secretas que conocen, comprenden y resguardan antiguos conocimientos, sea para el bien de la humanidad o por razones no tan nobles. El calificativo de sociedad secreta para ciertas organizaciones parece una contradicción, ya que si son secretas, nadie fuera de ellas debería saber de su existencia. En realidad, muchas se califican de sociedades secretas, sea porque el acceso a ellas es restringido, sea porque sus miembros se mantienen en el anonimato, sea porque sus actividades u objetivos se mantienen escondidos, o en algunos casos porque los conocimientos que preservan o resguardan se destinan sólo para sus miembros y de manera seleccionada, o por todo eso junto. Por otro lado, algunos grupos no se consideran a sí mismos sociedades secretas, pero como presentan todos o algunos de los rasgos que les he mencionado, sí se consideran como tales. Por ejemplo, los mazones se consideran a sí mismos como una hermandad, no una sociedad secreta. Ahora bien, muchas sociedades sí han mantenido el secreto de su existencia por razones de seguridad. No hay que olvidar que el propósito de muchos de estos grupos ha sido cambiar o suplantar a los poderes establecidos. Esto ha hecho que de inmediato hayan sido vistos como una amenaza para esos poderes, como el Estado y la Iglesia, que obviamente buscan disolverlos lo antes posible. Este fue el caso de los iluminados de Baviera, o sea, los Illuminati originales, que tenían el objetivo de acabar con la monarquía y con la Iglesia, de modo que tanto los reyes como las iglesias los persiguieron hasta que creyeron que los habían eliminado. Otra razón muy importante para mantener el secretismo, al menos para las pocas sociedades que efectivamente conocen, comprenden y resguardan antiguos conocimientos, es precisamente reservarse esos conocimientos, sea por el deseo de conservar un poder sobre otros, o sea, porque una mayoría de la gente carece de la capacidad para comprenderlos. Aquí en el canal lo vemos todos los días. Tratamos de compartir de la manera más sencilla posible solo ciertos conocimientos que puedan ayudar a las personas y aún así muchos no comprenden lo que decimos y peor aún, lo tergiversan. Hay muchas historias oscuras en torno a las sociedades secretas, lo que resulta explicable. El ser humano teme lo que no conoce, y si sabe que hay un grupo del cual está excluido, tiende a considerarlo sospechoso y hasta temible, al punto de construir historias sobre ese grupo y malinterpretar cualquier palabra, gesto o conducta de los miembros de ese grupo. Esto ha hecho que muchas sociedades secretas hayan sido acusadas de toda clase de maldades por parte de los de afuera. A esto hay que sumarle la mala fama que le crean sus opositores, como el Estado o las religiones. Y también no faltan sociedades secretas mismas, que están basadas en creencias absurdas y que tienen conductas tan nocivas que solo avivan los prejuicios contra todas las sociedades secretas en general. De este modo, las principales acusaciones suelen tener relación con la moral y las supuestas intenciones de estos grupos. Es común que los grupos religiosos y conservadores acusen a muchas sociedades secretas de prácticas satánicas, de sacrificios humanos, de rituales negros, de consumo de ciertas sustancias, etc. Sin embargo, estas acusaciones están basadas principalmente en los ataques de los opositores y en esa afición insana que tienen muchas personas por dar crédito y esparcir rumores y chismes que se ajusten a sus prejuicios. Ahora, existe un temor serio con respecto a las sociedades secretas En realidad, todo grupo, secreto o no, tiene una agenda, un propósito o una serie de propósitos. Y muchas de las sociedades secretas han demostrado un firme afán por controlar o cambiar drásticamente la manera en que se gobierna la humanidad. Sin embargo, son muchos los grupos de poder que luchan por prevalecer unos sobre los otros. Ciertamente, algunas sociedades secretas sí han logrado influir en los asuntos políticos y religiosos del mundo, algunas veces de manera positiva, pero otras veces no. Y es algo que no se puede evitar, porque organizarse en grupos es parte de la naturaleza humana y siempre habrá quienes se organicen para alcanzar ciertos objetivos y quienes se les opongan. En todo esto, para nosotros, lo más importante es saber mantener la cabeza fría y el equilibrio, sin caer en la ingenuidad, pero tampoco en la demonización. Hoy solo hemos hablado brevemente sobre las sociedades secretas en general. Más adelante hablaremos sobre sociedades secretas específicas. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.